Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quieren aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. A ver, aquí recibimos una pregunta interesante en nuestro canal de YouTube. A ver, esto tiene que ver con una limpieza de convicciones penales. A ver, abogado, en el año 2005 me arrestaron por un delito menor y en el 2010 volví a la cárcel por violencia doméstica. Ahora estoy libre y quiero limpiar mi record. So, la primera pregunta que yo le tengo es si usted fue convicto del delito del 2005. No dice aquí en la pregunta específicamente qué tipo de delito fue, pero sí fue un delito menor. Eso me dice a mí que por lo más le pudieran ver dado tres años de libertad condicional del 2005 y eso quiere decir que ya para el 2010 su libertad condicional ya hubiera expirado y el nuevo caso de violencia doméstica no hubiera sido una violación de aprobación de su caso viejo, simplemente porque demasiado tiempo ya ocurrió. Ahora, si la persona cometió una falta nueva de violencia doméstica en el 2010, la primera pregunta que yo tengo es si le presentaron cargos o no y si la persona fue convicta o no. Si la persona fue convicta de violencia doméstica, el tiempo máximo que le pudieron haber dado hubiera sido de hasta cuatro años en prisión, pero eso es sólo en una situación si la fiscalía hubiera presentado un cargo de delito mayor de violencia doméstica y si la persona hubiera ido a un juicio por jurado y si las doce personas de la comunidad hubieran declarado al acusado culpable. Pero si esas cosas no ocurrieron, su tiempo de libertad condicional o aprobación hubiera expirado años atrás y yo no veo ninguna dificultad en poder hacer la limpieza de sus convicciones penales de los dos casos. Simplemente es una cuestión de escribir una petición bajo el código penal sección 1203.4 para solicitar una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar su registro para verificar si la persona ha vivido una vida limpia. Y si el juez está satisfecho de que la persona sí ha vivido una vida limpia, les da un papel diciendo convicción puesto al lado, declaración de no culpable entrado, cargo votados. Así ya no le afecta en el futuro por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda y después se puede proceder con hacer la limpieza del caso más viejo. Siempre se empieza con hacer los casos más nuevos cuando se trata de hacer las limpiezas de las convicciones penales para que haya menos probabilidad de que el juez le niegue la limpieza porque el juez que escuche su caso solo va a mirar su historial de ese punto y adelante. Eso siempre hace más sentido limpiar el caso más nuevo para que nada le siga y después pueden proceder con el próximo que es más viejo para que el juez vea que el más nuevo fue limpiado y que nada más le siguiera. Eso les hubiera la probabilidad de tener éxito en poder hacer la limpieza de su convicción penal. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales, los casos criminales o de manejar bajo la influencia, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Aria de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. El próximo video que vamos a hacer va a ser de alguien que tuvo un caso de manejar bajo la influencia y violencia doméstica. Se nos vemos en el próximo video.